Bueno, gente, pues hay más cosas impresionantes, que es que las cosas no paran. Estamos en el momento, no sé qué está pasando ahora mismo, noviembre, diciembre, pero es que simplemente, gente, es una locura. Bien, primero, recientemente más de 50 reportes han avisado de pilotos de avión de que el sistema GPS de los aviones están siendo hackeados. Me repito, hackeados. Esto es peligrosísimo. Esto es sobre Oriente Medio, también sobre Israel, sobre Egipto. Literalmente alguien está interfiriendo y es uno de los acontecimientos más teoríficos que te puedes imaginar. Es que te imaginas por el momento piratas informáticos o gobiernos ocultos, agencias secretas que quieren crear caos. Tú decides prácticamente. Pues están apoderando de GPS de los aviones y los expertos no saben cómo solucionarlo, tío. Es que ya... Es que es increíble. Informes de suplantación de GPS han proliferado en Oriente Medio desde finales del verano, como podemos ver, donde prácticamente lo que hacen es experimentar fallos de navegación, literalmente. Ya que su sistema había marcado, como podemos ver aquí, el avión a 225 millas náuticas de rumbo real. Y un Boeing sufrió una suplantación de identidad sobre el espacio aéreo del Cairo. También se pensó falsamente que estaba estacionario durante media hora el 16 de octubre, según el grupo. Es que esto es peligrosísimo, tío. Esto es peligrosísimo, como te puedes imaginar. Es que para que veas el peligro de esto, tú por un momento, tú vas con tu ruta y de repente no sabes dónde estás ni qué estás haciendo. Hay un peligro y hay un peligro de accidentes que es una locura. ¿Quién está detrás de esto? ¿Y por qué quieren manipular actualmente los aviones con el GPS? Pregunta muy importante, pero también es un tema que asusta, asusta mucho, porque los GPS cuando se manipulan de esta forma, nada bueno puede salir. Me repito, esto puede ser genuinamente una agencia o un grupo de piratas, o puede ser una agencia oculta, secreta gubernamental, por ejemplo, cuyo interés es crear caos. En la sociedad. Mira, para que veas que esto no es broma, no es broma. Meta acaba de lograr la lectura de la mente con la inteligencia artificial. Un avance en la tecnología de interfaz cerebro-computadora. Tío, es que ya llegamos a límites de Skynet brutales. Meta, la empresa matriz de Facebook, ha realizado un desarrollo innovador en la lectura de interfaz cerebro-computadora. Han presentado un sistema de inteligencia artificial que puede decodificar representaciones visuales e incluso escuchar lo que alguien está escuchando estudiando sus ondas cerebrales. Estos avances en la tecnología de interfaz cerebro-máquina tienen el potencial de transformar nuestra relación con la inteligencia artificial y sus posibles aplicaciones en la atención médica, la comunicación y la realidad virtual. Claro está, ¿no? Decodificando pensamientos con la IA. Tío, es que es para flipar. Esto es alucinante. Bueno, pues como te puedes imaginar hay un texto muy largo, no voy a leerlo todo obviamente. Pero la conclusión es muy fuerte. La interacción hombre-máquina o ser humano-máquina abre la posibilidad de aplicar estos sistemas al día a día y de que la máquina pueda literalmente entender, saber e interpretar automáticamente lo que está pensando cada individuo. Esto me recuerda a una película, Minority Report, por si no lo sabéis, ¿no? Minority Report, que es una película bastante buena en la cual directamente sabían, anticipaban, estudiaban el comportamiento de las personas y se anticipaban a sus actos inmediatamente. Haciendo de que mucha gente fuera casada antes de cometer un crimen porque el sistema estaba leyendo su cerebro y anticipando, anticipando sus comportamientos futuros. Pero aquí está el problema. Cuando tú estás anticipando, ¿qué estás haciendo? Pues muy simple. Estás sugiriendo de que algo va a pasar antes de que pase, pero vas a decidir qué hacer sobre lo que pasará antes de que pase. O sea, tú estás directamente cambiando el futuro voluntariamente mediante una asumción, asumiendo de que lo que estás prediciendo o estás interpretando va a pasar y va a afectar esto, lo otro, lo otro. Es un tema muy sensible y muy fuerte. Y aquí estamos. También recientemente, para que es que ya veas de que estamos ya en una matrix total, o mejor dicho, estamos ya directamente metiéndonos en un sistema digitalizado que te asusta. Una inteligencia artificial ya puede simular el cerebro humano utilizando los mismos trucos que nosotros. Como te puedes imaginar, en la universidad de Cambridge en el Reino Unido, han creado una inteligencia artificial que se puede organizar por sí misma. Claro que está. Que utiliza trucos para resolver tareas específicas. Importante. Lo que hace prácticamente es estructura el cerebro digital, obviamente, y establece lo que serían diferentes sistemas de eficiencia energética, igual que las neuronas, el ser humano. Nosotros somos eficientes porque nuestras neuronas se van conectando unas con las otras y hacemos algo mucho más rápido la segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Porque las neuronas ya están conectadas y saben qué hacer, cuándo hacer. Lo mismo pasaría con una inteligencia artificial que directamente podría interpretar lo que está intentando conseguir y crear un vínculo, una conexión, igual que como si fuese un cerebro. Y aplicar ese sistema a la tarea siguiente. Prácticamente incrementando su velocidad y su experiencia es para flipar. O sea, una IA que se comporta igual que un cerebro, que podría suplantar un cerebro. Tremendo, ¿a que sí, gente? Digamos ya, límites brutales. Para que veas de que esto, tío, ya no es una broma. En Alemania ya han asaltado a la policía, ¿de acuerdo? Casas de 17 personas que habían posteado discurso antisemita, ¿de acuerdo? Online, en social media. Es que es para flipar. O sea, esto es en Bavaria, por cierto. Lo que sería, pues, estas personas supuestamente pusieron discurso de odio hacia la población de los judíos. Y de repente, ¿qué pasa? La policía fue para sus casas porque eran tratados como terroristas, prácticamente. Por, prácticamente, estas personas estaban, no sé qué pusieron, obviamente. Pero estaban en contra de lo que había publicado Israel. Ni idea, prácticamente, eran lo que serían opiniones, digamos, negativas en cuanto a el grupo de, bueno, grupos étnicos en Israel, prácticamente. Y con esto, en Alemania, han asaltado las casas de las personas. O sea, que sería la libertad de expresión, prácticamente. En muchos países, como no tengas cuidado con lo que dices, directamente te asaltan en tu casa. O sea, ya no tienes ni siquiera privacidad, libertad, nada, nada. Es directamente, o eres el esclavo del sistema. Y, obviamente, dices cosas, pero con una censura brutal, porque no lo puedes decir abiertamente. O, no dices nada, y ya está. No hay la opción de la libertad real en este mundo. La de poner tu punto de vista real en este mundo. Como lo pongas, en temas altamente sensibles, pasa lo mismo que Alemania. Directamente. Es una locura. Es una locura. La policía va a la casa de la gente por postear online su opinión sobre ciertos temas sensibles. ¿A dónde hemos llegado? Esa es la pregunta. ¿A dónde hemos llegado? Esto es recientemente Taylor Swift. ¿Qué pasa? Pues en su concierto reciente está lleno de un simbolismo que te cagas. Primero está en el cubo negro de Saturno, con cuernos de diablo, y llevando un traje que cubre la parte derecha en negro, simbolizando lo que sería el dualismo mazón. También, muy importante. Como te puedes imaginar, ¿esto qué significa? Pues esta persona, ella es una esclava más del sistema. Trabaja para un sistema y, como te puedes imaginar, su misión es de indoctrinar a la gente joven para conseguir que sean, pues, monos primitivos, prácticamente. Esto es muy simple, muy importante, porque vimos en el concierto reciente también de O2, si no me equivoco, en el concierto de O2, en el cual directamente lo que hicieron es enviar mensajes subliminales en texto. Hice un video sobre esto en la arena de Las Vegas, en esa arena muy grande, en la cual directamente bombardeaba a la gente con palabras ocultas, de acuerdo, no todo ocultas, pero muy rápidas, flasheos que se metían en el subconsciente de las personas. Pues aquí pasa prácticamente algo similar. Es brutal, ¿no? El Pentágono está moviéndose a permitir de que armas de inteligencia artificial de forma autónoma decidan matar humanos. O sea, el arma de inteligencia artificial podrá decidir por su cuenta. Esto que me suena, me suena mucho a Skynet. Me suena mucho a Terminator. Si es, pues para flipar. Estados Unidos obviamente está en contra de regular inteligencia artificial en sus armas. Quiere ofrecer, quiere permitir que sus armas, que estén encontradas por inteligencia artificial, puedan directamente matar al enemigo sin que el humano esté involucrado. O sea, una máquina de matar perfecta, calculada, sangre fría, que simplemente le importa una mierda, todo, porque está programada y hace lo que le dicen. Y listo. Y olvídate de lo demás. Muy fuerte, para que veas a dónde vamos. Un sistema completamente corrupto, igual que el mundo orwelliano. O sea, es que es prácticamente lo mismo, tío. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Esto también es muy reciente. El día 22 de noviembre de 2023, prácticamente. Y para acabar esta tanda de información y noticias, fíjate la estupidez humana, una vez más, como te mienten. Y esto es importante, gente. No te dejes engañar. Científicos, 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 dicen de que la mejor forma de cocinar un steak, un bistec, gordo, un solomillo, lo que sea, es en el microondas. En el microondas. Un steak, un bistec, carne, carne de vacuna que toda la vida se cocinaba, pues, a fuego o en una forma en el horno, por ejemplo, cualquier forma tradicional. Pues no, según ellos, en el microondas. No, esto no es la mejor forma. ¿Esto qué pasa? ¿Qué hace esto? Destruye toda la nutrición de los componentes. Cuando tú cocinas algo en el microondas durante un tiempo prolongado, mínimamente, no sé, unos cuantos minutos, prácticamente, estás destrozando la integridad molecular de los componentes del alimento. Porque la velocidad que están calentándose, están haciendo que literalmente las fibras, la nutrición, todo lo que es bueno del alimento, se muera con ese calor tremendo. ¡Se muere! O sea, por eso la comida rápida, la comida rápida que te compras, fast food o lo que serían comidas que te calientas en el microondas, te lo comes y sientes que no has comido nada. Es que yo, obviamente, en el pasado, cuando era estudiante también, me compraba comida congelada, metía en el microondas y simplemente después de sacarlo y comérmelo, sentía de que simplemente no he comido nada. Porque la nutrición, el valor nutricional no existe en el microondas. No existe, es que lo mata todo. Lo mata, lo arruina porque son microondas intensas. Radiación intensa, corta, obviamente, que acaba con el alimento. Pero eso puedes cocinar algo rápidamente. Porque tú te imaginas que es sano y normal que cocines algo en unos cuantos minutos. Que en el microondas, por ejemplo, lo mismo que dura unos 40 minutos en una cocina normal, cocina normalmente, ¿de acuerdo? Que dura unos 40 minutos, 50 minutos, ¿de acuerdo? Pues en el microondas dura unos 5 minutos. O sea, tú te imaginas que es normal. Eso no es normal. Eso no es nada normal. Eso es algo que está, obviamente, artificialmente metiendo en un calor de microondas brutal. Bombardeándolo con microondas, prácticamente. Y la carne, el alimento, los vegetales, lo que quieras, prácticamente. Los huevos, el que quieras, da igual. O sea, el alimento que te estés metiendo dentro del microondas literalmente está siendo destrozado. Pero esta gente quiere que la gente, obviamente, tenga, ¿qué? Menos nutrición. Si tú sigues estos consejos de estos científicos, pues lo siento mucho. Pero simplemente eres muy, muy, muy incauto. Muy incauto. Y mucha ignorancia. Porque esta gente no tiene ni idea de lo que está hablando. No tiene ni idea de lo que está hablando. Y nada más, como siempre os digo, gente, importante. La máquina de mentiras es muy grande. Es tremenda, tremenda. Lo estamos viendo constantemente. Y hay que ser muy atento porque te pueden estafar sin darte cuenta. Así, rápidamente. Bien, pues nada más. Nos vemos, como siempre, en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!